Hola amigos, soy Cristian Galvez y los quiero dejar invitados para este 20 de octubre a las 19.30 horas aquí en el Teatro Nescafé de las Artes. Voy a estar tocando mi concierto número uno para bajo y orquesta junto con la Orquesta Filarmónica Regional de Atacama, dirección del maestro Rodrigo Salas. Este es el primer concierto sinfónico escrito para bajo, eléctrico y orquesta. Lo estrenamos el año 2012 en Copiapó con la Orquesta Filarmónica Regional. Tuve la suerte de contar con los más grandes músicos doctos del país con los cuales grabamos este concierto sinfónico en un álbum, en un vinilo que va a ser lanzado en esta ocasión en el Teatro Nescafé de las Artes. Esta va a ser la primera vez que lo vamos a poder hacer en un teatro como este, en un lugar donde creo yo el concierto se merece y donde la gente pueda estar también en un lugar muy cómodo donde pueda disfrutar con el mejor sonido, la mejor iluminación. ¡Los espero!